Música Uno de los pilares de responsabilidad social de Minera de Yanacocha es la educación, fortalecer capacidades, ya lo han demostrado los becarios anteriores, este es el becario número 18, a través de su desenvolvimiento en universidades del extranjero, lo cual han cumplido de satisfacción, con éxito. Música Soy bastante feliz, muy contenta, agradecida también con Yanacocha, con Alá, con Fulbright, con mi familia y amigos que me han apoyado todo este tiempo durante la postulación y también lo que sigue, ¿no? Realmente muy contenta también por las oportunidades que se brindan y que deben masificarse para que sigan siendo aprovechadas. Música El hecho de que Fulbright se asocie con Yanacocha y por supuesto con el apoyo de las instituciones públicas es en realidad la mejor forma de hacer una asociación público-privada. La asociación público-privada no es solamente para producir más productos agrícolas, mineros, productos de turismo, también es para darle más oportunidades a muchos más jóvenes. Con la beca Fulbright tenemos un convenio con Alá y Yanacocha para mandar alumnos o estudiantes profesionales para hacer una maestría en Estados Unidos y hemos tenido más de 13 alumnos hasta la fecha que han conseguido esta beca. El compromiso es que estos profesionales retornen a la región Cajamarca y que contribuyen a esta región con el nuevo conocimiento que tienen, sus nuevos grados, maestría que emplean acá en la misma región Cajamarca por lo menos por dos años. Música Música Música